La hermandad de San Isidro está organizando la celebración de una romería en torno al patrón de los agricultores y ganaderos con la que conmemorar el 400 aniversario de su beatificación y recuperar así una tradición muy marchenera que tuvo lugar por última vez a mediados de los años 70. Aunque en esta ocasión la imagen de San Isidro no participará en el evento, sí lo hará su estandarte que recorrerá los puntos previstos a lo largo de la jornada en una carreta. La romería tendrá lugar el domingo día 22 de septiembre y llegará hasta la finca La Mocheta. Marchena es un pueblo eminentemente agrícola ligado a las labores del campo y San Isidro Labrador, desde que Juan XXIII lo nombrara patrón de la gente del campo, pues ya tiene motivo grande en Marchena esta celebración. La hermandad de San Isidro tiene muchas raíces, sobre todo en el barrio de San Miguel, en nuestra feligresía, pero es que además en este año se da la particularidad que estamos celebrando los 400 años de la beatificación, que no canonización sino beatificación, de San Isidro Labrador. Aproximadamente yo tendría 10 o 12 añillos, me acuerdo de verlo pasado por la calle Botero subiendo hacia arriba, y esos 10 o 12 años ya me han comentado posteriormente que fue el año 75 o 76, el último año que hubo aquí en Marchena la Romería. Ahora las cosas están más reguladas, felizmente pienso, más reguladas, y entonces el obispado solamente se permite en las procesiones que estén recogidas en el libro de reglas, y para una cosa extraordinaria habría que pedir unos permisos especiales al obispado, y no sé, por eso esta vez se hace con la seña, ¿verdad? Sí, la verdad es que por los caminos que vamos a transitar y demás, la imagen de nuestro San Isidro, ponerla en riesgo, llevamos nuestros estandartes, está igualmente representado la hermandad, y bueno, teniendo cuidado pues ya está. La hermandad de San Isidro de Marchena está en contacto con el resto de hermandades de San Isidro de nuestro país, vamos a los encuentros anuales que hay y demás, y nos consta de que distintas hermandades de nuestro ámbito geográfico están organizando actividades, eventos y demás, y a mí empezaron a decirme, bueno, ¿y por qué no hacemos una romería? ¿y por qué no hacemos una romería? Y yo, Jolini, pues ya que tenemos que organizar un acto, sería algo muy bonito, yo ya le estaba dando vuelta a la cabeza, y ya me llegó un día Lorenzo y me dice, Jolini, si encima tenemos la finca de la Moscheta aquí al lado, si eso se le pide permiso a la condesa, y si mientras que lo dejemos en la finca limpia, no va a decir que no. Un escrito dirigido a ella, digo, sí, pero antes primero, bien, a ver a nuestro director, pues, que si a Daniel no le parece bien, hemos terminado la romería. ¿Y a Daniel le pareció bien? Sí, me parece muy bien, porque yo creo que tiene un contenido religioso, tiene también un deseo de promover la figura de San Isidro, hoy precisamente estamos celebrando la memoria litúrgica de su mujer, que también es santa, Santa María de la Cabeza, y un matrimonio de santos, pues, una cosa que tenemos que poner en destaque, laicos, personas que eran, así como nosotros, con su vida ordinaria, todo eso tiene que aparecer y hacerse visible. La jornada de la romería comenzará muy temprano, con la salida desde la iglesia de San Miguel prevista para las ocho y media de la mañana. Luego, habrá una visita a los mayores de la residencia y un desayuno a las puertas de la cooperativa, desde donde se iniciará el camino hasta la finca La Mocheta, donde será la misa a la una de la tarde y posterior almuerzo convivencia. A las ocho y media habrá una oración inicial y a partir de ahí arrancará esta romería. Quiero recordar también el sentido de una peregrinación cristiana, que realmente es un sacramental. Arrancamos desde allí, vamos por la calle La Cruz y nos vamos a ir hacia la residencia de ancianos, si no me equivoco. Sí, sí. Vamos a la calle Milagroce. La residencia, les rezaremos allí una oración, ¿no, padre? Sí, con los ancianos. Se tendrá un detalle con los residentes para enseguida ir a la cooperativa y allí está también San Isidro, porque le pertenece, que le corresponde ser patrono. Y allí también se tendrá una otra parada importante, un momento de recogernos y entonces habrá un desayuno, ¿verdad? Ahí es lo que es importante y me gustaría destacar que el tiempo en el desayuno sea mínimo, que conforme desayunemos nos vayamos cada uno a nuestro vehículo, bien sea nuestro carro, bien sea nuestro remolque, de manera que perdamos el menor tiempo posible, porque tenemos el corte para cruzar la carretera a las 12 de la mañana. También se va a imprimir el rezo del ángelus y se puede hacer también el rezo del ángelus. Por tanto, el caminar significa también ese sentido espiritual. Ahora que está tan de moda la ruta jacobea y Santiago y todo eso, bueno, pues eso ha sido siempre en el cristianismo. Vamos a tener la Santa Misa como momento culminante y a continuación un rato de convivencia. La hermandad, con el fin de conseguir una buena organización del evento, ha previsto la venta de unos tickets de acceso a la finca de 10 euros canjeables en la barra que se montará y que comenzará a dar su servicio tras la Eucaristía. Esos tickets se pondrán en venta este jueves y viernes desde las 8 a las 10 de la noche en la iglesia de San Miguel, momento en el que también se determinará el orden de los remorques y carros que participen en la romería. Si el tema de los tickets digamos que es como un ticket de acceso a finca, lo hemos previsto que sea de 10 euros por las personas mayores para contabilizar, tener una idea de cuánta gente va a acceder. Y esos 10 euros del acceso a finca son 10 euros que se van a poder consumir allí en la barra, unos precios que van a ser económicos, de manera que podamos echar allí un rato de convivencia. Eso no quita de que la persona lleve al camino una tortilla que quiere tomar un refrigerio en el camino, pero que nosotros vamos a tener la barra y no se va a abrir hasta que no terminemos con la Eucaristía. Este jueves y viernes, en horario de 8 a 10 de la noche, pues proporcionar los tickets de acceso a finca y vamos a numerar ya lo que son tanto los carros como los remorques. Le vamos a dar un número, un número de orden, que es el que queremos que mantengan cuando por la mañana se acerquen a la cooperativa y ponerlos en fila de manera que perdamos el menor tiempo posible. Para asistir a la finca La Mocheta es necesario detener ese ticket. Hombre, queremos que sea así porque es una manera de que no le cueste el dinero a la hermandad. Tiene gasto y, claro, si no colaboramos todos un poco, es difícil. Son siete los kilómetros que separan la cooperativa de La Mocheta para conocimiento de aquellas personas que quieran realizarlo a pie. Desde la hermandad se agradece la predisposición del ayuntamiento así como la colaboración de numerosas empresas. Para quien quiera hacerlo, que tenga una idea de que desde la cooperativa a la carretera hay siete kilómetros andando. Si la hacemos aproximadamente en dos horas, es un paso bastante bueno. Y una vez que crucemos la carretera hay un kilómetro ya hasta la finca. Y allí estaría hasta las cinco de la tarde. Hasta las cinco de la tarde. Después de la celebración de la misa, la convivencia allí, la barra… Vamos a tener ahí una barra, comida calentita. Vamos a hacer comidas calentitas. Sí queremos destacar desde aquí que no permitimos que nadie haga una barbacoa allí en un monte. Una finca privada muy bonita y que pueda provocar un incendio. La comida caliente va a estar en la barra y nosotros vamos a tener allí nuestros extintores, de manera que queremos hacer paella, el famoso potaje zanisidro, carne en salsa, filetito. Y también para los niños pretendemos tener un menú infantil, para que se puedan comer allí una hamburguesa allí a la plancha, sobre la marcha, una zarcilla. Y ahora lo que les comentamos, si alguien además quiere llevar algún refrigerio para el camino, primero con el ayuntamiento debemos de darle las gracias, porque tenemos total disponibilidad por parte de ellos. Dinero, nos dijo María del Más Dinero, no hay ningún duro. Dice, pero en cuestión de servicios, lo que el ayuntamiento pueda ayudar, ustedes pedís que lo que podamos proporcionar. Y la verdad, el jueves tuvimos una reunión bastante interesante. La cooperativa también va a donar lo que es el desayuno. Y estamos ahí en conversaciones con distintas entidades colaboradoras que nos van a aportar productos para la comida y demás. Pero bueno, ya daremos las gracias públicamente a todas para que no se quede ninguna buena vida. Si esta romería tiene una continuidad, dependerá de lo que los propios marchineros quieran, asegura el director espiritual de la hermandad, Daniel Mariño, que se muestra predispuesto a recuperar esta tradición que tan buenos recuerdos trae a las personas más mayores y de mediana edad. En principio sí es una cosa extraordinaria, porque hay un motivo muy concreto, que es este centenario, cuarto centenario. Y yo creo que más adelante se podría pensar si se puede institucionalizar esta romería o no. Ahí está la llamada al pueblo de Marchena, cómo responde, cómo quiere acompañar a San Isidro, mostrarle su agradecimiento. Creo que las personas del campo saben que tienen que mirar al cielo, que por mucho que el hombre quiera, si Dios no ayuda, pues no hay forma. Entonces, una forma también de demostrar nuestra dependencia con el creador es acudiendo a él y a través de la mediación de los santos. Entonces, si el pueblo de Marchena mantiene este deseo y esta demanda, pues se podría pensar en futuras reediciones de la romería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!